Hola, mi bella gente, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí en Escocia hace calor hoy. Para nosotros hace calor. Seguro para ustedes es todavía invierno con la temperatura que tenemos aquí. Pero aquí, con mi temperatura, es verano. Un sol también, qué fuerte. Y hoy vamos a reaccionar a un vídeo nuevo de Aitana, que salió, creo que salió ahora. Y es una canción que ella cantó con el grupo Reika y se llama Enemigos. Entonces, lo vemos junto. Primero, pero, te voy a decir que yo voy a cortar el vídeo, no lo voy a dejar ver todo, voy a hablar. Y si ustedes no han escuchado la canción todavía o no han visto el vídeo todavía, tiene que ir al perfil oficial de Aitana. Lo ves ahí y después vuelve aquí en mi canal para ver mi reacción. ¿Ok? ¡Mírala! Me gusta su voz, ¿verdad? ¿Te gusta a ti también? No sé por qué, ¿tiene algo? Ah, tiene una historia este vídeo, entonces. Es una canción de fiesta. ¡Ay, me gusta! ¡Ay, qué fuerte! ¡Me encanta ya! ¡No sabía que era una canción así! ¡Qué fuerte! ¡Me encanta! Esta canción es mucho, no sé, para el verano, ¿verdad? Lo sé que todavía con el coronavirus no creo que vamos a ver vivir el verano como los otros años todavía. Vamos a ver. Pero esta canción me recuerda al sol, el calor. ¿Coincidencia que aquí hace calor el sol? ¡Oh, le va a arreglar los instrumentos! ¿Y eso? El malo. Hay siempre malo en todas las historias, ¿verdad? No sé por qué, pero en la vida real también hay alguien o algunas cosas que son malas. Siempre. Me gusta el ritmo de esta canción muchísimo. Es una de las canciones que creo que se suenan en la radio, te pone a escucharla y le pone volume y te pones también a bailar, seguro. Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas, de mi lado. Cuando ya te veo... Me gusta la letra también. Sí, es bonita. Y es la canción perfecta para estar bien. Por la voz, el ritmo, la palabra. Me habría gustado un vídeo, ella en la playa. Me vino una gana de bailar, te lo juro. Ahora va a arreglar todos los instrumentos, así la gente puede sonar otra vez. Pero tú y yo no esperaremos, pero es que no sé lo que... Cuando ya te había olvidado. El mal ahora, ¿qué vas a hacer? De mi lado. Qué fuerte. No sé no por qué no te vas de mi lado. No, no es igual. Pero él me gusta esta canción. No. Es una canción fácil. Te entra en la cabeza y no te sale para nada. ¿Me entiende? Ya la sé, la canción. Es la primera vez que la estoy escuchando y ya la conozco. Mátalo, mátalo, mátalo. Y lo mató. Qué fuerte. Me encantó esta canción bellísima. De verdad, es una canción que... No sé, yo escucharía en la playa con el sol, el calor, comiendo helado. Oh, me vino gana de helado. Ay, yo no tengo helado, pero... Tengo que comprarlo. Qué fuerte. Me encantó esta canción. ¿Ustedes qué piensan? Para mí esta va a tener un éxito en el verano muy grande. Seguro. Por lo menos en España. Claro. No creo aquí. Porque, ¿sabes? Y me gusta, sí. ¿Ustedes qué piensan? Déjame saber en los comentarios, por favor. Si te gustó, no te gustó. Si de verdad va a tener éxito para el verano. Y también si te gustó mi reacción, poner los likes. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, por favor. ¿Sí? Suscríbete ahora. Muchas gracias, mi bella gente. Un beso para ustedes todos. Y nos vemos pronto. Bye.